Carnavaleta y roja 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 La chica por la cerveza Pobre de mi carnaval, pobre de mi carnaval La pena y mucha tristeza, la pena y mucha tristeza Pobre de mi carnaval, pobre de mi carnaval La pena y mucha tristeza, la pena y mucha tristeza Porque ahora no han cambiado, porque ahora no han cambiado La chica por la cerveza, la chica por la cerveza Y hace más mi carnaval, muy triste, vive en lo cal El amor que condena, que los tiempos van a cambiar Y los años cuando vuelvan, no les queremos ir Y nos daremos cuenta que siempre es un tradito en alfono Música Ya sepan mi carnaval, muy triste y idiota Las alas cuestan los tres que los vientos van a cambiar En los años cuando vuelva, no lo estaremos igual No daremos nuestra vida, eso es muy tradicional Ya se va mi carnaval, muy triste y enoja A la vez que corren, que los tiempos se acabean En otro año cuando vuelva, no lo estemos igual No daremos nuestra vida, eso es muy tradicional